¡Galle 7! Primero lo pateaba, ahora pisa la mano y con la mano sí funciona, el lobo sí, efectivo en su primera vuelta. Ahí está el lobete, avanzando, tiene que deslizar la llanta, oído. Desde ya se lo digo, Abelardo, alguien se va a caer en la piscina. O la llanta junto con el acompañante o viceversa. Pero alguien, alguien visita el fondo de nuestra piscina de calle 7, Panamá. Acá viene Liz con el lanzamiento, prepara, apunta, una leve patadita, desviado. Utiliza la mano Marlene, muy efectiva, el tiro pasa, como dirían en el básquet, de hilo. Muy buenas tardes por acá, para la licenciada que viene llegando. Se puede comenzar a la batalla de Meton Go, acá viene, Liz lo intenta y falla en su segundo intento. Prepara, apunta, patadita. Ahí, ahora sí, la llanta pasa y Marlene, ahí está Marlene, 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 Marlene. Le empiezan a temblar las piernas, pero logra pasar de manera efectiva. Viene el muchachón con su camiseta, chévere de verano, pero camiseta que nadie quiere tener. Viene el hombre de veragua, ahí se lo puede ver en su casco, tiene el escudo de la provincia. Ahí está avanzando Nixon. Este verano conoceremos las maravillas que guarda Santiago. ¿Alguien podrá decírmelo, señor Robin? Bueno, hay muchos competidores que vienen de Santiago en esta temporada. Daniel, están Las Bellas, Juanita Dixon, Pollito sabe mucho de Santiago también, Pollito, ¿no? Él puede ser un guía turístico también del área. Lo cierto por acá, Daniel, que volviendo a la competencia, existen sombras intentando reportar la ventaja que el equipo amarillo pudo sacar en la pasada anterior. Ahora viene la presentadora, cantante, modelo bailarina, Claudia Tapasco, en su intento por pasar por la piscina con la llanta. Esta es una parte que le complica mucho a la existencia de los competidores. Aquí tiene que hacer esta sub y baja con la llanta para luego tratar de pasar la llanta en medio de las otras dos llantas. Una tarea que para nada es fácil. Por acá, Omaira, entonces ya regresando. Claudia ejecuta y casi, pero le dice el señor Gato que no, no es válida. Ahora está como empezó la competencia, empate. Ambas competidoras usan la técnica del pie. Omaira pasa, pero se queda también por acá. Claudia Tapasco nuevamente se queda. Vemos ahora, usa las manos y efectiva Claudia Tapasco. Aparentemente, la técnica de la mano parece ser más efectiva que la de los pies. 100%, 100%. Si la técnica del pie tú no la pides con parada, no lo intentes. No lo intentes. La mano termina dándole mejor dirección a la llanta y puedes controlar inclusive la fuerza con la cual quieres hacer el lanzamiento. Claudia, sobre el tronco. Sale muy bien la colombiana. Omaira, avanzando. ¿Y el chamo? Oiga, para la gente, el chamo no se va a ahorrar el tatuaje. No se lo va a quitar. Este tatuaje ya está impreso. Y es casi, casi que imposible. Ya a esta altura de la vida, ya los tatuajes se pueden borrar, pero el chamo dijo que no. Y él lo mantiene. Acá viene Yafi, el amenazado. Da la patadita. Y le funciona al hombre del equipo, Escarlata. Avanzando 4-4. Una competencia muy pareja. Ambos equipos dando la batalla fuertemente. Y por acá el empate técnico. Porque rápidamente viene Yafi a dar la quinta campanada también. Hay una distancia. Y podríamos hablar inclusive de segundo. Hay unos 6-7 segundos de ventaja para el equipo amarillo. Segundo con esta prueba no es casi nada. Ross temblaba en el tubo y el tronco, pero lograba pasar. Eddie Kelly viene. Prepara. Apunta. Lanza con la mano, pero choca con la otra llanta. Ross tiene la oportunidad de devolverle la ventaja al equipo Escarlata. Lanza una patada bastante fuerte, pero efectiva. Y ahora el equipo Escarlata se va adelante, pero por pasos. Solamente son pasos. Daniel, disculpa que te interrumpa. Por eso la competencia de Vaivén. Por un momento el equipo rojo lleva la distancia. Por un momento el equipo amarillo. Mucho tiene que ver también la pasada en esta parte de la piscina. Algunos se complican, pero hay otros competidores que se complican en la parte de pasar la llanta. Al final, recordamos que el equipo rojo ya lleva 100 puntos de la competencia de ayer. Así que todo pinta ahorita mismo, Daniel. Muy parejo para ambos equipos. Soy fanático de este tipo de competencias, señor Marco. Tengo que contestarlo. Competencias que tengan que salir desde la pastilla hasta la parte de abajo del estudio. Me gusta esa dinámica. Competencias con recorrido. Eso, 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 eso me gusta. Y acá está el S. Hoy su mamá está en el estudio. Y vamos a hablar con ella. Más adelante, ¿por qué no? Cómo ella hace al tener un hijo tan coqueto en las redes. A ver si él se la ha cambiado ahora que es famoso. A ver si es un tipo que se mantiene igual. Un olor, acá hay un olor tan, tan, un aroma tan, tan, tan suave aquí en el campo de batalla que vale la pena venir a trabajar. Acá está Mel. ¡Ay! Casi cae el Lulipop. Ahí está Mel avanzando. Está muy igualado todo. Ahora, Mel inclusive. Este tipo de pruebas es pasar la llanta por arriba del parro. Hay que tener una... Oye, casi igualito entraron las llantas. Ambas golpean la misma esquina de la llanta contraria. Me parece que Mel como que se complica a la hora de tirar la llanta. Es un movimiento suave, sereno, para que la llanta no rebote tanto. Pero bueno, termina cumpliendo con el recorrido. Viene, 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 viene. Pendiente. Ahí está Luli con calma. Ahí está avanzando Luli, Luli, Luli. Lo hace bien Mel también. Esta es la técnica correcta. Meterle velocidad. Entre más lento va sobre el tronco, más posibilidades tienes de caer. De ahí está Lovete. Inicia el nuevo ciclo. Y el nuevo ciclo inicia tal cual como empezamos prácticamente entre 2, 1, calle 7. Competencia empate. Los equipos muy cerca el uno del otro. La diría el Lobo ahí, muy cerca. El Lobo le lleva solamente un espacio a Vladi de ventaja. Y esto se mantiene a los 7 minutos con 30 y tantos de segundo totalmente plantado. Viene la profesionalidad de Vladi y el Lobo. Son maestros a la hora de pasar sobre el tronco con las llantas. Ambos competidores muy rápidos, efectivos en su pasada. Al igual que las damas. Acá. Vamos a ver qué tal le va en el tiro. Buena competencia. Me gusta lo que estoy viendo. Ahí. Prepara Marlene. Apunta. Le inlanza primero, pero la llanta se va desviada. Marlene anota, Marco. Bueno, y mientras viene la siguiente campanada para el equipo amarillo que se empieza a ir adelante en esta competencia tan cerrada, tengo que decirles que la 17ª edición del Panamayas Festival 2020 se va a realizar el 13 al 18 de enero de este año en homenaje al saxofonista panameño Reggie Johnson. A beneficio de los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez, puedes conseguir los boletos porque están a la venta en la página web www.panamayafestival.com. Tremendo evento, Robyn. Oye, Marco, el Panamayas Festival es tremendo evento, ya lo dijiste hace unos años, hasta lo hacían en el casco viejo bien chévere, en la tarde, la gente pasaba, en familia, buena música y también tocan todos los tipos de jazz, jazz latino, jazz de bar, muy bueno, muy bueno y sobre todo muy bueno para la cultura de nuestro país, Marco. Después en Clayton, es hermoso, es un evento familiar en donde se puede disfrutar y a la vez también ayudar a muchos. Esta hora, el 7 de sombras, tratando de hacer pasar la llanta, mientras que Nixon ya viene de vuelta, el equipo amarillo sacó una ventaja y lo está aprovechando en lo que va del enfrentamiento, nuevamente en el 7, vuelve y falla. No sé qué tan efectivo sea hacer el lanzamiento con el pie. Tiene fuerza y pasa, pero trompezó. No sé, no sé. ¿Han tenido la oportunidad de practicar, Robyn? Hace un rato, casualmente, la gente estaba comentando lo mismo, Marco, de que de repente no le parecía muy efectiva la técnica de usar el pie versus usar las manos. Pero hay algunos competidores que se pasan efectivos con los pies, así que bueno, si le funciona. Bienvenida a la técnica campanada. Ahora, en manos del 7 y sale Omaira. Este está empatado, pero ya viene regresando Claudia por parte del equipo amarillo a dar la siguiente campanada. Importante que Omaira o alguno de los competidores escarlatas sea efectivo desde el primer lanzamiento. Es lo que necesita el equipo rojo para poder recordarle que el equipo amarillo está aprovechando la ventaja y estar actuando o ejecutando de muy buena manera. El chamo, Alfredo, ahora tiene la oportunidad. Mira, un lanzamiento vital. Con las manos, vaya. Le da vida todavía al equipo rojo. Omaira, con otra oportunidad. Se preparan ambos. Viene el lanzamiento. Lanza el chamo. ¡Oh! Y falla. Omaira. Con los pies. Lo logra. Va a buscar la llanta y viene de vuelta. Alfredo, nuevamente. ¡Oh! Lo logra el chamo y la competencia sigue igual, señoras y señores. Porque la campanada de Omaira va a empatar, pero nuevamente la campanada de Alfredo los pondrá adelante. De 10 minutos con 45 segundos ya está escurrido y logra Alfredo dar la campanada primero. Atravesó rápidamente el tronco de la piscina y sale Edikellis. También sale Yampi. Marco, con un gran pedido salud de cumpleaños para todos los que cumplieron años ayer en la Junta Comunal de Chorrillo. Han sido siempre seguidores de Calle 7. Oye, sí, Rubik. La mamá roja que está pendiente. De verdad que sí. Lo que pasa es que ayer se nos enredó el programa. La competencia del final fue muy cardíaca, Marco. Oye, qué estrés, Rubik. Qué estrés esa última competencia. Pero bueno, la verdad es que se vivió acá en el campo de batalla. Y al final fue el equipo Escarlata el que se llevó la competencia. ¡Oh! Esto puede ser terrible para el equipo rojo. Se le cae la llanta. Yampi no solamente tiene que perder tiempo para recogerla, sino tiene que iniciar nuevamente el recorrido. Pero la llanta ahora está mojada. Vamos para el tronco. Vamos para el carril. Y todo se le va a complicar mucho más. Acaba de subir un grado de dificultad sin querer yampi a la pasada de su equipo, Marco. Porque ahora está mojado. Como bien lo dijiste, no solamente el carril sobre la piscina, sino aquí adelante. La llanta pica de una manera diferente cuando está mojada. Exactamente. Y bueno, oye, aprovechando un saludo para Piencid. Piencid, que siempre está... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Rosmari! ¡Oiga, cuidado! Ya estamos viendo las secuelas de las llantas mojadas, Marco. ¡Se despapalló la mujer! ¡Patinó! Aquí enfrente, sonó duro hasta que retumbó el piso, Robin. Y este es concreto, concreto. Aquí tiene un piso suavecito. Así como patinó la llanta, patinó ella. Marco, estas llantas no tienen tracción. ¡No, no, no! La llanta, con lluvia, peor. Esto es fácil, señor Marco. Si la llanta, si ha llovido, usted no puede correr. Tiene que mantener una velocidad en el carro un poco más prudente. Acá pasa el mismo efecto. Llanta mojada va a patinar y acá hay un piso liso, pulido. Y por ende, se le va a complicar un tanto más a la equipe de carrera. Se lo veía al principio de la competencia. O la llanta o algún competidor se va a acarmelar ni qué hace. La llanta iba a pasar, se apresura y la saca. Pero bueno, acá lo conveniente. Esto que acaba de pasar iba a pasar también en la vuelta anterior. Pero ahí iba a pasar, pero dice, no, yo lo voy a intentar de nuevo. Ah, gracias, Lixo. Buenos días a los equipos. Acá, avanzando, el equipo escarlata muy lejos del equipo de la fiebre ahora. La ha sacado casi dos vueltas de ventaja. Viene ya modelo, avanzando. Mel, se toma la cosa con calma. Ahí está Meluque, en el Instagram de Mel. No sé por qué, pero por él le preguntamos por qué. Ahí está, ya lo he decepcionado, triste. Ya él sabe que es complicadísimo, pero bueno, hay tiempo, hay vida. Se acaba el tiempo, no hay vida. Bueno, mientras haya tiempo, hay vida, pero le tengo que decir que estamos entrando en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia y el equipo amarillo se las ha arreglado para sacar ventaja, señoras y señores. Recordemos que esta competencia es válida por 200 puntos y ya el equipo rojo se llevó los primeros 100. A ver, ¿cómo se define esto? Me parece que ya con el tiempo que queda no va a haber chance para que el equipo Escarlata logre recortar. Son tres campanadas, Roby. 30 segundos, Marco, está muy difícil ahorita mismo que pase un milagro que obviamente no va a pasar. Está muy, muy complicado con el poquito tiempo que queda. Menos de 30 segundos para que se acabe la prueba, Marco. Con suerte daría la campanada Luli, imagínense. Así que ya esto prácticamente se empieza a balancear de lado amarillo. Otra campanada viene también en manos de Marlet. Nada que hacer. El equipo amarillo ha ejecutado de muy buena manera en esta prueba por los 200 puntos y en la siguiente prueba se va a definir la segunda bandera para uno de los equipos porque termina el tiempo y los 200 puntos se van. Calle 7. Y bueno, arranca la competencia por acá, competencia que define Daniel. Vamos a ver qué tal le va a los competidores por acá. Esta es una mezcla de constructor con Tarzán. Porque tienen que pasar por acá, se empareja nuevamente pero Nixon le toma la ventaja y al modelo está muy cerca pero no. Ahora sí sale Luli que se enfrenta Marlene Daniel. Así es, ahí está Luli metiéndole velocidad del equipo. Uy, cae Luli a la piscina sin embargo no toca el fondo. Acá, o la cadera no llega del todo al fondo de la piscina porque eso es regla dentro de la cadera. Usted que es fanático usted lo sabe. Pero eso lo dio. Confecidor que toca el fondo de la piscina tiene que regresar. Se veía Luli en su salida como media nerviosa como que no se sentía tan cómoda y cae luego. Casi cae, se devuelve pasando un problema en el equipo Escarlata en esta primera vuelta. Ahí está. Y es que también, uy, mire cómo quedó la madera. Ahí está. Para suerte de él cae cuando ya él pasó. Porque yo desde que la vi pensé que iba a caer cuando iba hacia el pañuelo. Y a pesar de todos los errores del equipo Escarlata todavía se mantiene muy cerca. Está muy cerca para la cantidad de errores que ha cometido. El equipo amarillo no lo ha aprovechado del todo bien. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? El compañero que está al lado tuyo, o sea, tu rival, tiende también a mover el tronco cuando va pasando. Porque mira, Luli llega y mueve el tronco. Claro, es un movimiento inerte. Y esto también le quita estabilidad al compañero que está al lado tuyo. Y a Carly prácticamente empata las acciones. Viene Vladimir. Toma la tabla. Avanza. Ahí está Janfi. Dos competidores prácticamente del mismo tamaño y la misma contentura. Casi se va a Janfi de boca, pero llega a la parte final. Toma el pañuelo y de regreso Vladdy avanzando. Logra sacar un paso de ventaja a Vladimir. Cae la madera de Janfi. Y a esto ahí vamos. Cuando los competidores mueven los troncos, la madera del compañero queda totalmente desestabilizada. Casi cae Janfi, pero se salva. Ahí está la campanada para que salga Ross. Ross contra Ikeli. Aquí, sí, los tamaños son totalmente diferentes. ¿Son suyas de verdad o son igualitas las que tú usas para competir? Acá. Son herencias, Danilo. Ah, son herencias de sus zapatillas cuando usted competía acá en el campo de batalla. Ah, interesante. Miren, después de casi ocho años fuera de mí en el campo de batalla sus zapatillas siguen existiendo. Ahí está Ross avanzando. Ikeli su madre que haya la vida. Perdón, Eliezer, perdón, perdón, acá está Siete Sombras avanzando. Tuviste el grito que le pegó a Enriquelli. Enriquelli Eliezer pasando problemas y acá, yo creo que lo mejor no es gritarle, Vladi, creo que lo mejor es dejarlo solo y que él trate de fluir lo más tranquilo posible. Vladi está tratando de meterle presión militar, Daniel, pero a veces esa psicología no es favorable para los competidores porque creo que los ponen más nerviosos de los que pueden ser producentes de mí. ¿Qué es lo? Eliezer, Eliezer, ¿qué es lo que es? Uf, qué relajo, producción allá ríéndose también, oye, Eliezer ha sido una cosa espectacular. Eliezer no se llevó la soga, pero después volví a hacer el mismo recorrido. Solamente tienes que llevarte la soga de vuelta y buscarlo. ¡Oh! Y Cuba cae y tiene que regresar al tronco anterior. Cuba ha tenido problemas, avanza Cuba con calma. Han tenido todos una serie de problemas en un circuito. Daniel, usted que estaba en el campo de batalla, la presión psicológica de su compañero. ¿Cómo es mejor manejarla? ¿Alentándolos o gritándoles para tratar de hacerla pasar mejor? Tienes que conocer a tu compañero. Hay compañeros que les gusta que le griten para trabajar más fuerte. Hay otros compañeros que no. Sin embargo, que odia que le griten y no pueden trabajar bajo los gritos. entonces hay que conocer los compañeros que están contigo en el campo de batalla y saber qué compañero tiene la capacidad de que a pesar de que tú le grites se puede mantener enfocado. Porque puede ser un arma de doble filo, puede concentrarlo más y ponerlo más nervioso y puede cometer más errores forzados. No le grites a Luli. Luli es un tono. Luli es de esa competidora que tiene que trabajar con mucha tranquilidad. Serena, no le digas su pasada, no le pidas mucho, ella va a hacer lo que tiene que hacer, pero donde le alzan la voz se desconcentra y lo que termina es peleando con el compañero. Y esta técnica la del logo me parece interesante que la aplicaba en Siete Sombra por seguridad. No sé si es válida. Que se traen la soga prácticamente hasta el final del tronco para no caer. Ahí viene el chamo avanzando. Creo que hay media vuelta de ventaja y de a poco recortando el equipo amarillo por acá casi cae la capitana de la campanada para que salga Claudia Tapasco avanzando, Claudia. Ahora, le soy bien sincero. Esta prueba es una prueba sencilla. No es una prueba para que haya tantos errores porque cuando tuve la tabla de Claudia Tapasco hay un buen tramo para que la tabla quede bien pegada del tronco. Gianfranco, Gian Ismael Franco Pérez avanzando. Se lanza Adames Pérez, perdón, Vladimir. Busca recortar Vladimir muy rápido. Allegro.com se va a lanzar, se lanza, toma el pañuelo y le va a recortar. Está recortando paso Vladimir importante. Ahora, de tanto ese golpe de darle al tronco y a Cavi del juez rápidamente lo pone en su lugar para que la competencia no sea tan sencilla. Edikely avanzando. Ahí está la reina de calle arriba de Pedací. Busca la cuerda, se lanza Dikely. Ya prácticamente empata la competencia junto con Rosemary. Ahí están las chicas con todos los errores pero viene Eliezer. Vamos a hacer silencio con Eliezer. Vamos a hacer silencio con Eliezer. Viene Eliezer. Ahí está Eliezer. Campanada. Sale Eliezer. El equipo amarillo con calma. Ahí Eliezer. Le pide tranquilidad. Ahora sí, la pasada de ida buena para Eliezer. Una calificación de un 7. No fue tan rápido pero se mantuvo tranquilo. Viene de vuelta. Cae Eliezer. O cae la madera de Eliezer a la piscina. Tiene que mantener la calma. Lo que pasa es que el señor Eliezer está acostumbrado a otro tipo de piscinas. Piscinas que llegan hasta el tobillo. Ahí detrás sale Mel. Avanzando Mel con calma. Ahí se toma las cosas con calma pero muy con calma también. No puede ser tan positivo. Cubita se toma de la soga para no caerse y esto le funciona a ella. El equipo amarillo no ha copiado. Ya la vida, no puede ser. Mel no llega. Ahí detrás se lanza nuevamente estos errores puntuales. Tanto de Mel como de Eliezer le están costando mucho al equipo amarillo. Ahí está ya bueno, le tiemblan las piernas pero él continúa. Mel avanzando. Ha perdido muchísima distancia Mel. Ahí está la tabla cae y prácticamente ya es vuelta y media de ventaja. Qué problema, qué dolor de... Uy, cae Luli y tiene que regresarlo. ¿Puede aprovechar? Nixon. Esto le sigue dando vida al equipo amarillo. Lo sigue teniendo con esperanza de por él llevarse esta bandera. Él lo vete. Anderson. Sale. Marlene coloca la pierna. Ahí viene el primer paso. Solamente son dos pasos hacia el pañuelo. Que es, y se lo voy a contar ahora, viene Liz. Este es el primer paso que es solamente pasar que es el más sencillo. Este es el más complicado. Segundo paso y viene el tercer paso. De aquí en adelante la cuerda es lo más sencillo. Tú nomás tienes que tomar la cuerda y cruzar. Hacerla de tarzán el chamo metiéndole velocidad porque lo necesita el equipo amarillo. Ahí está el chamo metiéndole velocidad a la competencia. Uy, se salva. Liz, porque cae sentada como un niño de meses cuando está aprendiendo a caminar pero Claudia Tapasco nos corre con la misma suerte y esta sí cae chumbulún a la piscina. Yo estoy más que seguro que en las competiciones Robins nunca pensaron que se iban a mojar. Mira Gianfranco, mira Gianfranco, mira Gianfranco. Es que está nervioso, está nervioso porque mira que está al lado de él, Daniel. Esta competencia hay que dejarla hasta la serie de la tarde, hombre. Está demostrando que él es un hombre que tiene con qué. Mira, hay pelea en el equipo, hay pelea ya en el equipo Escarlata al fondo, la campanada para que salga el negro.com Vladimir sale con todo. Ahí está, Vladdy se lanza muy rápido el negro, ahí está avanzando Vladimir Foster lo hace bien el negro.com da la campanada para que salga de Ikeli contra Ross. Usted lo puede ver, la pareja de Ikeli es Ross y hay casi, casi que una vuelta de ventaja a favor del equipo Escarlata. Así está una vuelta de ventaja porque el 7 sombra. ¡Qué locura con el 7! Se llevó todo por delante. ¡Jal! Se va al fondo, se recupera Eliezer, ahora con más confianza. El equipo Escarlata tratando de jugar en la psicología, pero Cuba está ahí. Avanza Cuba, se lanza Cuba. Tiene el pañuelo, Cuba. ¡Uy! Lo iba a decir, pero mejor que no lo diga, ya está Cuba avanzando. ¡Mel! ¡Mel ha sido un desastre también! Vamos a ver su pasada. Ahí está. ¡Calla la vida! ¡Cuba! ¡Cuba ha rebotado como una pelota de ping-pong, pobrecita. ¡Ey! La gente se pone brava. ¡Cae Mel también! ¡Estoy un solo guacho de esta piscina! ¡Ven mí! La gente se pone brava porque yo me río. Pero esto es imposible no reírse. Hay que disfrutarse en la competencia acá con los competidores. ¡Ahí está Luli! Contra Nicho. ¡Avenzando Luli! ¡Toma la cuerda! ¡Busca pañuelo! Marlene, muy rápida Marlene y ustedes peguen. ¡Ah! ¡Qué locura! Creo que ha sido la competencia dentro de calle 7 Panamá con más errores cometidos por los competidores y con todo y la cantidad de errores cometidos. Usted sabe, solamente hay una vuelta de ventaja, no hay más. Está cerrado esto. donde el equipo de Escarlata falle en múltiples ocasiones. La fiebre puede aprovecharlo e irse adelante. ¡Ay! Casi pierde la familia. Ahí está, chavo. Se recupera rápidamente. Se ríe la capitana Escarlata. ¡Qué locura de prueba! Pero esta prueba hay que ponerla. Una prueba chévere hoy miércoles. Ahí está avanzando. Da la campanada. Sale Gianfranco a demostrar que él es todo un hombre. Que él ya no depende de sus papis. Ahí está. Mis papis no me lo dan todo. Ahí se lanza Gianfranco. El regreso para Gianfranco. Ahí está. Míralo. Se va con todo pero le funciona la técnica porque cumple con el reglamento. Claudia, avanzando. Se toman de la cuerda los competidores para no caer. Ross creo que es una de las pocas competidoras que no ha visitado el agua. Está sequecita. La que menos mojada está es Ross. Ahí viene Ross. Es que tiene buena técnica. Ross hay que decirlo. No va acelerada. Sabe que tiene ventaja. No arriesga. Está asegurando la pasada. Asegurando la pasada. Bien. Sabe que tiene una ventaja ahorita mismo. No la tiene. ¡Ay! El 7 cae en el split. ¿7? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tiene que empezar al inicio, siente. O sea, ¿cómo te caes iniciando? Vamos, cuéntame. O sea, yo entiendo que te caiga en medio del circuito, pero empezando... ¡Ay! Pero empezando el circuito... Empezando el circuito, no. No ha permitido. Cuba, tiene que meter la velocidad Cuba, tiene que salir con todo. Ahí está Cuba. Sale Cubita. Avanza. Eliezer no lo vimos, pero hizo una buena pasada. Eliezer da la campanada, la primera pasada limpia para Eliezer. Cuba sale a buscar el pañuelo. Mel también. Ahí está, creo que este es el match. Producción. Aquí se recorta la vuelta. Creo que sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Y acá, ojo, porque acá ya no hay una vuelta de ventaja. Cuba tiene algo con la campana que la falla. La ha fallado en todas ocasiones. Mel da la campanada y Nichon sale con todo. Competencia cerrada y casi media vuelta de ventaja para los equipos. Nichon toma el pañuelo, 32 campanadas, se ha hecho sonar 33 con la llamodelo. Bien, Nichon a meter presión, da la campanada. Marlene, señoras y señores, se está poniendo cerrada la competencia, puede cerrarse más. Ahí está Lulipop, pero el tambaleo del tronco hace que Marlene pierda tiempo cuando señoras y señores estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, Daniel, y si el equipo amarillo había recortado bastante, ahí tuvieron un pequeño problema porque se le cae de la tabla la piscina Marlene, al Lobo también se le va la soga, sigue ahorita mismo la competencia una vuelta de distancia, chamo contra Liz, tomando las cosas con calma, sin embargo, no pueden tampoco dejarse de coger las cosas con mucha calma, Liz. Denise, porque cualquier cosa puede pasar, ahí casualmente se le quedó la tabla a la piscina a Liz, y en estas pruebas con tan poquito tiempo todo puede ser imprescindible, Denise. Quedan menos de 30 segundos, quedan menos de 30 segundos, y por acá todavía tiene vida el equipo amarillo, depende el equipo escarlata de la pasada de Janfi, avanzando los competidores, Claudia, tiene que dar la campanada para que salga su competidor, ahí está, da la campanada, sale Vladimir, el negro.com, menos de 10 segundos, se le cae la tabla a Janfi, se cierra Héctor, llegará Vladi, termina en 3, 2, 1, tiempo. Calle 7. Una prueba clásica, clásica, clásica aquí Marcos en el campo de batalla, vamos a ver cómo se enfrentan los competidores hoy con esta, especialmente los nuevos, que han tenido muy pocos enfrentamientos con esta prueba Marcos. Esta es una prueba que me gusta mucho Robin, porque las transiciones son importantes, algunos competidores hacen esto precisamente, me recuerda mucho a Giovanni, que fue la primera competidora que yo vi haciendo este tipo de lanzamiento, que para mí es bastante intrépido, hay que tener cero miedo y confiar mucho en el equipo de jueces y en el equipo de seguridad que tienen los competidores, pero es una técnica que realmente te da ventaja, hay que ser muy intrépido para eso y Alfredo lo ejecuta de muy buena manera, Jan Modelo no es que esté mal, tuvo también la oportunidad de estar bastante cerca y la transición de desenganche le cuesta mucho a Alfredo, a pesar de que dio una pasada muy efectiva y ahora está atrás, viene Modelo a dar la campanada, pero tienen que desenganchar campanada roca, uy, retención, Daniel, usted que está por allá, usted que sabe de esto, esa retención, ¿por qué fue? Hay un tema con la cuerda de vida en la parte superior, donde los competidores tienen que dejarla enganchada de manera fija, al parecer, el señor Modelo, esa cuerda no la deja enganchada de manera correcta y automáticamente son cinco segundos de retención, como de costumbre en el campo de batalla cada vez que un competidor comete un error, las hermanas, las hermanas Gilbert, en el campo de batalla, en el aire, ahí está, se patea Ross, también Marlene, ahí está Marlene aerodinámica, estira las piernas, pero se frena con la mano, no era el tiempo correcto para colocar las manos para empezar a alarse, pero luego lo corrige porque quita la mano de inmediato, ahí están, ambas cumpliendo con el reglamento, se desenganchan, pero Ross y uno más rápido y más efectivo en el desenganche, pero Marlene le viene metiendo de velocidad y ya prácticamente empata a su hermana, sale con todo Marlene, cinco segundos porque Marlene se desconecta dentro del circuito, reglas que a veces sí me parece que porque no hace es que no hace diferencia cuando ya tú tienes los dos pies sobre la grama engancharte dentro o fuera, ya ahí no hay mayor diferencia, si está sobre la estructura sí lo entiendo, pero ya en la grama no, pero bueno, hay que mandarle el saludo de parte del gran pollito a José Daniel y a Jeremy hasta Vista Alegre de Arraiján, supongo, a no ser que en Aguadulce haya también un Vista Alegre. Bueno, es que Pollito ya sabe mucho allá de Aguadulce, Santiago, todos estos lugares, día turístico, dice que puede ser, Daniel, sin caso, tal usted queda su paso por allá. Bueno, Aguadulce, es que tú vas lejos de Aguadulce iba a decir yo ya que no habíamos tenido competidores de Aguadulce, pero la noche de Aguadulce, claro, fue Aguadulce, ahí está, y viene Vladimir bajando a toda velocidad, toca la campana de Lobo, sale Luli con todo también, Luli, que usted la ve con mucha experiencia en el campo de batalla, pero hay competidores que tienen cierto temor a estas competencias de altura, y una de esas Luli que a pesar de todo, ella va con mucha seguridad, pero cumple con el circuito, pero no es de las favoritas de Luli Pop. Aparte que Luli viene tomando ritmo nuevamente, Daniel, ella estuvo mucho tiempo fuera del campo de batalla, y ha entrado a competir cuando ya los otros competidores están con un ritmo más marcado. Ahí está Dikelli que se lanza con qué fuerza, wow, una fuerza impresionante. Un chorrito, pero bueno, ahí está, está ahora Dikelli tomando el pañuelo la reina de Pedacil. Mientras tanto, Luli por acá desenganchándose, y bien lo dijo Daniel, en el reglamento tienen que dejar enganchada la línea de vida si no ocurren las retenciones. Y tienes que primero, si no me equivoco, engancharte a la línea de vida para luego desengancharte como método de seguridad. No puedes desengancharte para después entonces quitarte el arnés que está conectado a la parte del cable. Ahí está, bajando con todo de la competidora Eddie Kellis NG del Carmen. Creo yo que es así. Ya me miró feo, yo creo que no es así, pero bueno, ahí está, sale Nixon. El 7 demora mucho enganchándose en el rosario. Perdóneme, Dikelli, por acá se lanza el 7 con todo, casi tumba el contenedor. Acá viene Nixon. Dice Nixon que le da miedo a esa técnica. Dice que él no, él no hace eso. Él se quiere mucho. Yo creo que yo tampoco la haría, Mar. No. Es que en verdad hay que tener cero miedo. Es que tirate, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Los competidores, cuando ya estás en el campo de batalla muchas veces te vas a llevar por la adrenalina y allá los competidores, bueno pues, lo hacen, se atreven y confían mucho como usted lo decía en el equipo de seguridad que nos brindan por acá los jueces dentro del campo de batalla de calle 7 de Panamá, el 7 sombra. se va a desenganchar, baja con todo. Nicho me parece que un par de pasos logra recortar, no tanto, pero recorta algo para que salga Claudio Tapaco y si en efectivo recorta porque viene Claudio a engancharse y todavía no está en la parte superior, ahora sí está lisa en la parte superior. creo yo que acá prácticamente el 100% de la prueba está ganada en ese enganche y desenganche, el equipo que sea más efectivo y pierda menos tiempo en engancharse podrá llevarse esta victoria. Sí, Daniela, es parte importante y fundamental, yo diría que es como un 70% de la prueba, Daniela, porque lo demás... Y claro, es verdad, tiene toda la razón. Lo demás es cuestión de trámite porque aquí puedes tener recursos, puedes agarrar las manos, usar las piernas, sin embargo, a la hora del enganche si te trabas, te trabaste y ahí te vas a quedar estancado. Exacto, ahí está, llega Liz al lugar de enganche y desenganche, se desengancha Liz, ya viene bajando, Claudia Tapasco haciendo el trabajo también la colombiana, ahí viene con todo Tapasco, problemas para Claudia, no dejaba enganchado el mosquetón en el lugar adecuado, Eliezer espera en campana para después de él iniciar el nuevo ciclo, se desengancha Claudia, sale con todo Eliezer, se engancha rápidamente a la soga de vida, mientras tanto ya en la parte superior está Luis Alberto, ahí está Luis Alberto, se lanza, como un buen impulso Luis Alberto, hay que decirlo, prácticamente, a ver, a ver, llega casi a la parte final, le hacía falta un cuarto para que él terminara, se lanza, me dio miedo Eliezer, Dios, mío, me dio una cosa, Daniel está sufriendo, al lado mío, cada tirada intrépida de estos competidores, yo fui a investigar con el equipo de jueces y cada uno de los artefactos que están utilizando los competidores resisten cierta cantidad de peso, y ahí en lo que están utilizando hay poco más de 5 mil libras de backup que puede aguantar el equipo que están utilizando los competidores, así que podemos tirar a todo el equipo yo creo y no pasa nada, se atrevería a tirarse Daniel, no estoy compitiendo en este momento Marco, estoy fuera del campo de batalla, pero usted siempre está dispuesto a competir Daniel, el circuito lo hizo en jean y con camisa, desde que uno tiene familia, las cosas cambian señor Robbie, eso es lo que me acaba de decir DJ Ross, se nota que no tienen hijos y es verdad, es verdad, todo cambia, ya no se pone tan loquito, usted recuerda hace unos 3 años cuando vino la grúa esta enorme que uno se lanzaba, con el bungee, estaba Daniel abajo y yo le voy a decir la verdad, yo iba orando y pidiendo perdón a Dios, usted es muy loquito, a mí me intentaron tirar y yo dije que no, y yo lo hice porque bueno, usted es presentador y por ahí como que se salvó, pero yo en ese tiempo tenía que decir, era competidor y era sí o sí y Gio, qué locura con Gio, esa era la vida del señor Gio de Dorati anda por allá por Tulum, los Acapulcos por allá, Jungle Gym, la está pasando muy bien, pero lo peor fue con los amigos de su antiguo show, el After, ¿se acuerda Daniel? Sí, pobre Félix Tijerino, ahí está, avanzando los competidores, señor Marco, Omaira perdió un mundo de tiempo y el equipo amarillo ahora está a la cabeza de esta competencia, lo se va a aprovechar. momento complicado porque les comento que entramos en el último minuto de la competencia, está Alfredo adelantando, modelo, va a tratar de hacer lo suyo, se lanza el competidor que ya está en la etapa individual de esta temporada, viene Alfredo, aerodinámico, mire cuánto recorrido ha logrado con ese impulso, modelo, va a tomar español, todavía hay tiempo por una pasada más y la responsabilidad va a recaer en las hermanas, sí, están ahí, y hoy en miércoles de Metcom Go hay otra competencia, otra competencia, la de 200 puntos será por las pantallas de Metcom Go, señores y señores, campanada amarilla, sale Marlene, viene modelo, regresando rápidamente, va a tratar de dar la suya, todavía hay tiempo, sí, parece que sí, el equipo rojo no se rinde aún, viene la transición, en esta pasada se va a definir todo porque el tiempo está a punto de consumirse, va en ascenso, Rosemary, avanzando Marlene, a punto de tomar ya el respectivo pañuelo, y vamos a ver si el equipo de Carlota puede hacer algo, presionar, se enreda, se le pierde, el mosquetón por allá lo logra, ahora sí, se impulsa, va avanzando, pero ya viene de vuelta la competidora amarilla, señoras y señores, parece que lo tiene dominado, esto va a terminar en campana, eso sí, hay que ver la transición de los mosquetones y su seguridad, parece que lo tiene, tiene problemas, pero sí, lo logra, viene ya descendiendo, mero trámite, se puede desenganchar con toda la cama del mundo, y hay una retención, pero todavía, tiempo suficiente, ahora sí, se reitera, y victoria. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba, recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo, activa la campanita y déjanos tus comentarios.